Continuando con las paritarias, ya habíamos recibido toda la información de todos los recursos humanos que cuentan en estas cuatro agrupaciones que tiene el hospital, de médicos, profesionales de la salud, los licenciados, los enfermeros y los administrativos, y hoy concretamente hemos hecho una propuesta salarial en base a lo que ya estábamos acordando. Recibimos lo que es la propuesta por parte del señor vicefector, representando lo que es la patronal. Esta propuesta va a ser analizada por los compañeros enfermeros del hospital y veremos si es favorable o si vamos a realizar alguna modificación en base a los distintos requerimientos que tiene la parte de enfermería del hospital. Y bueno, esta negociación, por supuesto, que es la mejora de todos los profesionales de salud que estamos en el hospital, que tan ansiadamente lo estamos esperando, ¿no es cierto?, hace años. Es individual, pero cada profesional más o menos tiene cinco años de antigüedad. El tema es que hoy lo que destacamos es que es la primera vez que nos toca tener una mesa de diálogo en donde estamos justamente en la situación del país, que es una realidad, una situación lamentablemente no es muy positiva, la situación nacional, en donde estamos teniendo una instancia de una mejora salarial real. Y es lo que tenemos que agradecer, porque más allá de los montos económicos, que es lo que se va a consensuar y se va a dialogar con nuestros representantes, ver el gesto de poder mejorar nuestro ingreso y nuestra situación laboral actual. Bueno, nosotros agradecemos la oportunidad de formar parte, por supuesto. En la mayoría de los casos se beneficiaría el personal administrativo porque la mejora sería sustancial. Estamos hablando de compañeros que están con un contrato de servicio, con una designación, como alumnos que están percibiendo dos mil pesos por mes, a pasar a cobrar como un no docente categoría 7. La participación del gremio es una participación necesaria. En lo que concierne al sector que representamos nosotros, que es el sector no docente, bajo nuestro convenio colectivo, vamos a agrupar a todos aquellos trabajadores del hospital que estén dentro del sector administrativo. Ellos van a pasar a tener como situación de revista la categoría 7, que es la categoría inicial de nuestro convenio colectivo de trabajo, y van a pasar a cumplir 7 horas de trabajo. Dentro de nuestro sector, en el sector administrativo, lamentablemente, había mucha irregularidad en cuanto a su designación. Incluso ahora, en este momento, nosotros le explicábamos al personal del hospital, que en este momento estaba en una inestabilidad absoluta, que vienen así desde la época de Tello, en donde cualquier autoridad podía desvincularlo y no tener ningún tipo ni de indemnización, ni de algún proceso como el sumario. Esa es la idea, darle la estabilidad que se merecen, que se merecen porque son empleados de la universidad. Seguramente, resolviendo los problemas económicos, que seguramente vamos a resolverlos ahora, y en función al número que estemos analizando, seguramente para el mes de mayo, si Dios quiere, podamos ya tener regularizada la planta del hospital. ¡Gracias!